¿Qué es lo que se hace para nosotros? Las distintas tareas de trabajo. Esto realmente a nosotros nos gratifica muchísimo. Y en cuanto a los niños, bueno, sin lugar a duda que uno que tiene la posibilidad de recorrer los distintos lugares de la provincia y sobre todo aquellos que están tan alejados de los centros urbanos como Roca, Viedma, Chipolete, Bariloche, en estos parajes donde llegar es muy difícil y donde los chicos no tienen posibilidad de acceder a la tecnología, a la ciencia, a las comunicaciones, llegarle con estos elementos para ellos creo que es una solución muy grande porque le va a permitir no solamente poder practicar sobre elementos tecnológicos, sino aprender a comunicarse con el resto de la sociedad. Así que bueno, había sido un compromiso nuestro con la gente, con la escuelita de Pilquirilleu que queda bastante lejos de aquí, ya casi cerca de Chubut. Y hoy hemos cumplido con ese compromiso, hemos cumplido con alguna entrega también a Pacido de elementos tecnológicos para que los chicos puedan tener acceso a esos elementos tecnológicos. Y bueno, creo que es un trabajo que no debemos dejar de hacerlo nunca, por supuesto, todos y cada uno de los que estamos en el gobierno estamos dedicados y si hay alguna dedicación que hemos puesto de lleno ha sido precisamente en la educación.